No necesito compañía Yo lo curo, señor ¿Por qué no me avisan que hay uno ahí, la concha de su hermano? Esa era mi único problema, ya te puedo decir Ahí hay uno Si, como que te movía la cabeza Guarda, te flashea, me flasheó, matenlo Gracias Gracias por su servicio Buen bot Incredible